¡Gente de la contracultura! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Intermedio, un podcast para aquellas personas que piensan que las expresiones son para todos. Mi nombre es Diego Estrada y una vez más, maldita sea, claro que sí, tengo a mi lado a mi confabulado amigo Omar Ramírez. Omar, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? ¿Cómo estoy Estrada? Hoy estoy relax, hoy estoy a gusto, hoy estoy en un lugar de paz, ¿sabes? Un lugar de paz, me encanta, sí. Fíjate que justo primero el día de hoy, antes de empezar a debrayar, que es lo que justamente solemos hacer en este podcast de brayar, primero que nada debemos agradecer a los patrocinadores que han hecho posible esta edición de Intermedio. El primero es justo el día, la locación en la que estamos el día de hoy, es La Esquina del Té, que nos dio la oportunidad de grabar aquí en su bonita locación y de probar su tizana frutal de molas salvajes. Ah, la verdad es que... Paz, amigo. Llegué y tomé esto y dije, güey, todo está bien. Todo está bien. Estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar seguro donde la cotidianeidad no me va a golpear, güey. Y dependientemente de que sea la condesa en Ámsterdam, digo, es un lugar en paz. Así que es un viaje, ¿no? Todo un viaje en el sentido del gusto este de Tizana. Es un viaje, es delicioso, es fresco sobre todo. Efectivo, pero bueno. Así que los invitamos a que vengan a consumir aquí a Ámsterdam 55 en la Colonia Condensa, Ciudad de México, aquí en la Esquina del Té. Y también el segundo que nos acompaña hoy es Cerveza Jabalí, la cual nos dio esta variedad de productos para que pudiéramos disfrutar de ellos el día de hoy. Tenemos la Hells Bock, la Sal Bajita y la Bock. Así que muchas gracias y vayan a disfrutar de Cerveza Jabalí. Ahora sí, amigo, ahora sí, fíjate que tenemos un tema interesante para todos ustedes, audiencia que nos escucha, ya sea en YouTube, tienen la desgracia de ver nuestros rostros o nos escuchan en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y todas esas plataformas mágicas, ¿no? Decidimos volver a ver un libro, amigo, volver a abrir un libro. Volver a interactuar con ese papel, volver a hacernos los cultos una vez más. Volver a hacernos los cultos, ¿no? El día de hoy tocó un libro bien interesante que se llama Musicofilia, de el ya fallecido neurólogo y escritor británico Oliver Sacks. Básicamente en el libro nos explican casos neurológicos bastante curiosos, así que lo estuvimos leyendo, leímos la primera parte del libro, de eso es lo que va a tratar, por si hay alguien en la audiencia que ya lo leyó, pues vamos a hablar solamente de la primera parte, ¿no? Y aquí nos muestran muchos casos neurológicos, muchas cosas interesantes, todas relacionadas a la música. Así que este libro nos va a hacer plantear la siguiente problemática a resolver en todo este capítulo. Tú, Omar, yo, gente que nos escucha, ¿cómo vivirías o cómo encarnarías tú estos síntomas que Sacks describe, ¿no? Entonces el libro abre, Omar, con el primer caso que es, iba un doctor llamado Tony Sicoria pasándose la vida, estaba en un teléfono público y de la nada, ¡pum!, le cae un rayo, güey. ¿Qué pasa después? Le cae un rayo, el güey ve el cielo, ve toda su vida pasar, ve todo lo que no vivió, lo que vivió, todo, todo lo ve pasar, pero lo ve de una manera muy agradable, no como se les describe en la fantasía, ¿no? Que ves todo y luego te mueres y se apagó. Ay, me pegué con la planta. Ves todo y bien, ¿no? Pero luego despierta y se arrepiente, ¿no? Él mismo dice, güey, quería seguir ahí. O sea, ya estaba de huevos en un lugar, paz. Pero es importante que era el antes, era un doctor, ¿no? Era doctor. Justo esa persona era un doctor que en su vida creo yo que había tenido como un acercamiento a la música, no le importaba tanto la música, sí le gustaba escucharla, sí era fan de ella, pero no a un grado como de apasionarse, a entenderla hasta cierto modo. Exacto. Después de este rayo de que describe, como dice Estrada, que llega a un lugar de paz, un lugar armonioso, que ve ángeles, que escucha cantar más ángeles, él dice que justamente empezó a tener un amor y una pasión por escuchar música. La necesidad de escuchar música clásica, aparte muy específico, era música clásica. O sea, ese periodo era el que más quería estar escuchando. Claro, claro, claro. Y es en ese momento cuando él se empieza a sacar de onda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en mi cabeza y por qué tengo este escozor de escuchar? Sí, exacto. Y ahí es cuando se da cuenta que todos esos voltios que le llegaron del cielo fueron necesarios, o fueron la causa más bien, para que este personaje amara la música. Efectivamente. Y además no solo eso, sino que empezaba a tener ideas musicales y dice, no sé escribir, no sé componer, pero necesito hacerlo. O sea, también esas ganas de aprender y lo hizo todo súper rápido. ¿Cuántos años tenía esta persona? Ya era una persona mayor, yo creo que estaba entre los 50 y los 70 años, más o menos. Y, por ejemplo, después de que le pega el rayo, en ese inter donde tú describes que se enamora de la música, empieza esta necesidad incesante de estar tocando, de estar escuchando música clásica. Justo él dice, empecé a escuchar a Beethoven, empecé a escuchar a Mozart, empecé a escuchar a Chopin. Él creía que le iba a pegar en sus habilidades como cirujano, porque era médico cirujano, pero no, la verdad es que nada más tuvo como un shock de memoria, no se acordaba de ciertas cosas, pero a las dos semanas, como si nada. O sea, le pasó como si nada. Sus habilidades en el quirófano no se vieron afectadas por este rayo, lo cual es raro, porque si se te caen, ¿cuántos eran? ¿2.000, 3.000 voltios más? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos con exactitud, pero te cae una descarga eléctrica que es para matarte. Y este señor parece que revivió, que murió 2, 3 o 30 segundos, por lo que él describe, y lo trajeron a la vida y es como si él renaciera, es lo que él explica al Dr. Sachs. Él renació, pero renació con otro propósito, ¿no? O sea, él seguía siendo médico, él seguía siendo cirujano, seguía atendiendo a sus pacientes, pero le entró un chip musical que él nunca había tenido, como dices, él no había sido... Él escuchaba música, pero no era nacido. Claro. Escucha de la música por su trabajo, por lo pesado que era su trabajo. Entonces, justo también describe que tuvo problemas en su relación. Se termina divorciando porque su mujer era como de, ¿qué te pasó? ¿Qué pego que está pasando? Con quien te casaste, ¿no? Conmigo, con la música. Está bien loco. O sea, como dices, ya pasando los 50 años, que una persona tenga esa necesidad de aprender a tocar y que tenga la habilidad y la destreza de lograrlo, porque el vato lo logra. Exacto. Y se dedicaba en ese entonces todavía a componer, escribir todo lo que tenía en su cabeza, más allá de ser un médico. Exacto. Sí, justo. O sea, aprendió a tocar. Le costó, pero era tanta la creatividad musical que ella tenía que aprendió a tocar e hizo un concierto. Me acuerdo que dicen que sus maestros le dijeron es que lo que vimos en ti fue súper rápido. O sea, son piezas que llevan años de estudio y tú lo hiciste en meses, ¿no? De tan bien que lo hacías, de tan entusiasmado que estabas y que se veía cómo tu cerebro conectaba con lo que estabas haciendo en el piano, ¿no? Entonces, primero que nada, Oma, para preguntarte, ¿cómo ves tú? O sea, imagínate, una vez más, tomando la pregunta principal, ¿cómo hubieras vivido tú si hubieras sido el doctor Tony Sicoria? O sea, si de la nada eras un doctor, un médico cirujano de prestigio que se dedica toda su vida a la medicina y eso, te cae un rayo, mueres, porque literalmente él murió, regresa de la muerte y de la nada es Chopin, eres Chopin, güey. Así eres la reencarnación de Chopin. Primero hubiera luchado por no revivir, ¿sabes? Hubiera hecho todo lo posible por no volver a ver este estúpido sol, quizá. Pero ya, ¿no? Lamentablemente no triunfé. Exacto. Y me toca estar en la tierra nuevamente y ahora tengo esta divinidad, este poder musical. ¿Qué hubiera hecho yo? No lo sé, porque yo amo la música, ¿sabes? O sea, yo amo la música. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que hubiera hecho lo mismo que ese doctor, quitarme este escozor, ver la manera de componer, de escribir, la manera de quitarme esto, de aprender más. Y quizá hubiera investigado qué fue lo que pasó, o sea, como él hizo, que se acerca a Oliver Sacks, esta persona que escribe el libro, y le dice, oye, ¿qué me pasa, no? O sea, ¿por qué de la noche a la mañana ya quiero ser Beethoven? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo que me di cuenta del libro de esta primera parte que Oliver Sacks describe muchísimos casos, muchos bastante similares entre sí, pero en general él describe muchos casos. Pero lo que me sorprendió a mí es que él nos lo explicaba como casos o cosas que nunca habían visto otros neurólogos, otras personas. Y llegaban con Oliver Sacks y se les quedaba viendo, los analizaba, los estudiaba y les decía, tómate esto. O esto puede ser por esta falla en el lóbulo central, en el lóbulo lateral. Dicho y hecho. O sea, es increíble. O sea, yo siento que no se le da como el crédito a Oliver Sacks de lo muy buen neurólogo que era, porque entendía estos casos que a la primera instancia se veían que eran raros. O sea, eran cosas que no pasaban todo el tiempo, ¿sabes? Entonces es como también le doy mucho el crédito a Oliver de que dijo, no, pues fue por el rayo, seguramente le pasó esto en el cerebro y esto se dio. Y es por eso que esta parte del cerebro dijo, pum, soy músico. No sé, está loco ese Oliver Sacks en ese momento. También, ¿sabes qué? Creo yo que la gente que le estaba llegando a Oliver Sacks era gente normal, gente que no había estudiado música, que no tenía estos conocimientos, porque al final pues es un doctor, ¿no? Pero yo creo que igual ya más adelante lo vamos como desmenuzando, pero yo creo que un músico en la actualidad, cualquier músico, tiene este debray en la cabeza, pero crece con ese debray. O sea, desde pequeño lo tiene, crece y logra controlar este escosor de aprender, logra controlarlo y logra transmitir eso en sus canciones, ¿no? O sea, yo me imagino un Tyler de Creator con esta cosa en la cabeza desde chiquito y ahorita todo lo que hace. Pero qué tal si esa persona hubiera querido ser un doctor, que es lo que pasó aquí. Exacto. Van con Oliver Sacks. Justo, aquí un ejercicio interesante es tratar de transponer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si una persona dedicada a la música y todo eso le pasa lo mismo que al doctor Tony Sicoria y cambia su vida así de que ahora quiero ser doctor? ¿No te imaginas? Exacto, sí, exacto. Eso, pero aquí hay algo interesante porque yo creo que pasa con la música porque justamente Oliver Sacks está diciendo que nuestro cuerpo tiene conexiones muy, muy específicas hacia este arte, hacia esta sensación que está conectado como con el oído, que yo creo que es diferente como a esta onda de ser doctor o a la vocación que uno ejerce. Ok, sí, justo. Y vamos a pasar, Roma, al siguiente tema porque de este caso de Tony, Oliver Sacks nos empieza a desarrollar muchos más casos y nos explica uno o bueno, varios en específico, pero que son un compendio de una enfermedad o un padecimiento al que él denomina epilepsia musicogénica, señores y señores. Entonces, básicamente nos enseña cómo hay gente que sufre ataques epilépticos y cuyo detonante es la música, sea una melodía, un leitmotiv, un ritmo, algo, ¿no? Él nos explica que hay casos muy específicos. Por ejemplo, él nos dice, una vez tuvo una paciente, una señora italiana que cuando escuchaba canciones napolitanas, que eran canciones que ella había escuchado toda su vida y que le recordaban a su infancia y buenos momentos y todo, de la nada hubo un momento donde ella, cuando escuchaba estas canciones, era como la premonición de un ataque epiléptico, es decir, escuchaba las canciones, algo pasaba en su cabeza y empezaba el ataque epiléptico, que no era tan grave, porque en el libro nos explica que hay gente que terminaba convulsionándose, o sea, ataques epilépticos graves por escuchar una canción, ¿no? Entonces nos explica el caso de la señora que escuchaba música napolitana y también nos explica, por ejemplo, que no nada más con música grabada, es también música en vivo, que estaba ella en una boda y empezaron a tocar música napolitana y dijo así, tengo 30 segundos para echarme a correr y alejarme porque si no, va a fracasar, ¿no? Entonces, analizando un poco estos casos, hay, este, ¿qué piensas tú? O sea, imagínate. Sigo sin entender eso, la verdad, por más que lo leí, sí entendía que Oliver Sacks decía que todas estas situaciones, el responsable era el óvulo terminal derecho, me parece, que el que ocasionaba estas convulsiones o estos ataques epilépticos, pero iba más allá porque, por ejemplo, esta persona decía que empezaba a tener náuseas, que empezaba a sentir, o sea, que las primeras veces le daba y no sabía por qué, hasta que un día socio que cada que ponía la rola empezaba a sentirse mal, mareada y tenía que quitarla. Pero yo sigo sin entender cómo es que una canción se te mete en el cerebro y te dice, y te corta los circuitos, o sea, se mete y te dice, ¿sabes qué? Yo creo que ahí debe haber, por ejemplo, relación entre frecuencias, ¿no? ¿Qué frecuencias son las que están sonando que tu cerebro relaciona? Esta frecuencia me va a causar algo, ¿no? Esta otra frecuencia puede que no, me lo haga más tranquilo y eso. Hay casos donde nos dice que, por ejemplo, había compositores que si tocaban un fa agudo, esa nota era los que le causaban los ataques. Pero aquí está raro porque es el género, ¿sabes? O sea, la música napoletana. Eso está muy específico, muy, muy específico. Es muy específico. Oliver Sacks, por ejemplo, aborda el caso en el que posiblemente el cerebro hiciera una disociación, una disociación, perdón, y que algo pasara porque son cosas de su infancia, ¿no? Son cosas que uno vive, cosas que uno tiene y que son canciones que guarda. Casi siempre son de canciones que uno ya tiene en la cabeza. Había unos casos que escuchaba que había gente que escuchaba una canción que tenía 70 años sin escuchar, güey, y de la nada, pum, se acordaba y o podía haber un ataque epiléptico, podía ver así como que se les quedaba pegado en la cabeza, ¿no? De que eso vamos a hablar más adelante, que hay un capítulo o una sección dedicada a eso, canciones que se te quedan en la cabeza y no te las puedes quitar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser tan específico? ¿Cómo es que nuestro cerebro es tan brutal como para relacionar canciones específicas de géneros específicos para que te dé un ataque epiléptico? Y otra también que estaba viendo es que había gente que quizá la canción no lo provocaba, pero momentos antes, así segundos antes del ataque, venía una canción del género que sea, o siempre era la misma, le venía la canción en la cabeza y era como de, no sé, imagínate que estás normal así en tu coche y de repente escuchas caloncho en tu cabeza y está el radio apagado, es como, puta, ya me va a dar, ¿no? Entonces apagas el coche y te estacionas. Esa gente tenía esa... O sea, es como un aviso también que te da el cuerpo. No logro aterrizar y tampoco Oliver se logra aterrizar aún. Sí, no tanto, él no tanto. ¿Cómo es? ¿Qué pasa eso? O sea, ¿y por qué pasa y de qué depende? Sí, más que nada lo que él nos dice es, por ejemplo, trata de relacionarlo y dice, le di este medicamento por estas dos semanas, ¿no? Y luego me escribían, me mandaban cartas y me decían, oiga, doctor, ya se me está bajando. O sea, siguen pasando, siguen ocurriendo, pero ya no con la misma violencia o ya no con la misma frecuencia, ¿no? Entonces él como que trataba de ver. Luego también había casos que decían, ya han ido con otros neurólogos, ya les metieron hasta sobredosis de este medicamento y todavía no se les puede quitar, ¿no? Entonces hay que abordarlo de otra forma. Oliver Sacks es lo que hace, aborda y explica cómo con ese medicamento a sus pacientes se van mejorando. Pero no tienen la explicación así súper clara, súper definida de qué es lo que realmente les pasa a estas personas. No, no la tienen. Y no sé si algún día vaya a pasar o llegar. De hecho, en ese capítulo termina así, como dices. Al final, lo que más se acerca a la realidad es que lo asocian en un momento de su pasado. Exacto. En un momento que vivieron antes, que es que les da un mal recuerdo o un buen recuerdo o un recuerdo tan impactante que hace que su cabeza pierda el control. Exacto. O sea, que se vaya. Eso es algo que a mí sí me marca y es como, no sé. No, no sabía qué onda. No sabría. Porque justamente había algún crítico que... Justo, 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 sí. Que él era un crítico de música. A eso se dedicaba a escuchar y escribía como esto. Está bien, está mal, bla, bla, bla. Era su vida. Él vivía de eso. Y un día empezó a tener esos ataques con la música al grado que ya no podía seguir escuchando música. Ahí su chamba se acabó. Sí, eso está bien loco. Eso está bien loco. Sí, es cierto. Es como si eres doctor y de repente te da náuseas la sangre. ¿Sabes? Así lo veo yo. Es como, ¿qué está pasando? Sí, algo así de feo. Años y años de ver sangre. Años y años escuchar música. Y de la noche a la mañana es como... No. Sí, justo. Justo aquí el caso que habla Uma es un tema que traemos, que es cuando te quitan tu motor de vida. O sea, este crítico es un crítico que creo que era del siglo XVIII, XIX, no me acuerdo. Se llamaba Nikonov. Se apellidaba Nikonov. Era un crítico de música que sufre. Va toda su vida a conciertos. Él es crítico. Él escucha. Él va toda su vida a óperas, a este tipo de lugares. Y de la nada, empezara a escuchar música. Antes era un específico tipo de música, me acuerdo, porque escuchó una ópera de cierto compositor específico, que a partir de eso fue cuando le empezaron a dar sus convulsiones. A él era uno de los casos que sí le daba fuerte, le daban convulsiones, ¿no? Entonces empieza leve. Y él dice, bueno, pues ya no iré a las óperas de este compositor. Pero va desarrollándose y va sin atendérselo, obviamente, por la época y todo eso. Va pasándolo y lo va dejando crecer que hay un momento en donde él ya no puede escuchar música de ningún tipo, ni de jilgueros, ni de nada, ni música popular del momento, ni ópera, nada, nada, nada. A tal grado que si escuchaba música se tenía que tapar los oídos y tenía que salir corriendo, amigos. Entonces, le quitaron su motor de vida, le quitaron básicamente su pasión, su vocación, porque él se dedicaba a escuchar música y de la nada tu cerebro te dice, ya no puedes. O sea, y ni siquiera es algo que puedas entender o puedas corregir. No, simplemente ya no puedes. Entonces, yo les pregunto a ustedes, gente que nos está escuchando y también a Oma, ¿qué pasaría o cómo tú vivirías esta situación en donde de la nada, de golpe, te quitan tu motor de vida, te quitan tu vocación, te quitan lo que tú haces, a lo que tú te has dedicado toda tu vida y te has especializado solo por algo de tu propio cerebro que no entiendes y que probablemente en esa época la gente tampoco entendía? Yo creo que es un futuro muy gris, o sea, me quitaría la vida quizás, o sea, es algo que amo, es algo que me dedico. No sé hacer otra cosa, no sé armar quizás muebles en esa época, no sé qué trabajos como podrían estar ahí pro, pero como yo músico, yo me quito la vida quizás, no sé qué hacer. Es un mundo oscuro, es un mundo deprimente, me deprimo totalmente. Yo creo que sí es un buen motivo para hasta divorciarme, ¿no? Claro, puede ser, puede ser, pero por ejemplo, esa respuesta te la puede responder, valga la redundancia, y de manera muy fácil, Ludwig van Beethoven. Beethoven, él dejó de escuchar, ¿te acuerdas? Él deja de escuchar, pierde la habilidad de escuchar, él se queda sordo completamente, y sus obras más importantes, o al menos la más grande, la más reconocida, que es la Novena Sinfonía, él la compone básicamente sin saber qué estaba tocando, ¿no? Pero lo que importa es que Beethoven tenía la imaginación, o sea, él podía escuchar la música en su imaginación, ¿no? Y esta persona no, o sea, tenía que bloquear, imagínate también eso, bloquear tus pensamientos para no escuchar en tu cabeza notas, y Beethoven si podía, o sea, el caso de Beethoven era, no escucho, pero recuerdo cómo suenan en mi cabeza, y está esta imaginación musical que también nos habla Oliver Sacks. Exacto, justo, es increíble, ¿no? Lo que le pasó a Nico, ¿no? Es uno de, yo creo que el caso más grave que Sacks nos presenta de epilepsia musicogénica, ¿no? Hay muchos que son muy leves, hay muchos que son de que hay gente, compositores, me acuerdo que había uno de un maestro de música que ya sabía el cue, o sea, que él iba a detonar el ataque epiléptico, y ya sabía cómo controlarlo, porque como estaba tocando, trataba de tocar lo mismo que estaba escuchando en su cabeza, que es lo que le estaba generando el ataque, entonces disimulaba muy bien que estaba pasando este problema, ese es uno, había otros que de plano decían, ya, por favor, ya, ya no puedo, o eran convulsiones muy fuertes, entonces, lo padre de este libro, amigos, de Oliver Sacks, es que nos muestra muchas variantes, muchas matices del mismo problema, de la epilepsia musicogénica, nos dice cómo puede ir desde lo más leve, lo más controlable, hasta lo más fuerte, de que terminas como Nico Nob, dejando de escuchar música y teniéndote que ir de todos lados donde haya música, ¿no? Eso está brutal. Está brutal, está. También, amigos, para pasar a otro tema, está este de los gusanos cerebrales, que es algo que yo creo que todos ustedes sí se pueden como que relacionar más, sí se pueden identificar más, pueden sentir un poco más de empatía, ¿no? Suena música dentro de mi cabeza, una y otra y otra vez, y no tiene fin, ¿no? Pasa, yo creo que nos pasa a todos, todo el tiempo, ¿no? Realmente que se nos queda pegada una canción durante mucho tiempo, dos semanas, y ya como la tercera semana se te va bajando, se te va bajando, hasta que llega otra canción, y se te pega, y se te pega, y se te queda ahí pegada, y ahí sigue la otra canción, ¿no? Entonces se van sustituyendo estos gusanitos, y Oliver Sacks nos explica que la base del jingle, que para los que no sepan qué es un jingle, pues son estas maravillosas canciones que se escuchan en comerciales, como la de Atún Dolores, como la de, no sé cuál otra, bueno, hay muchas, ¿no? Pero la que más se me queda a mí es la de Atún Dolores, por la tornada. La de la catsup de la costeña. La catsup de la costeña también, ¿no? Que muchos se acuerdan de esa, y es justo, porque esas canciones son gusanos musicales, ese es su fin, que se te quede pegado en la cabeza durante dos o tres semanas, o el tiempo que sea, para que te acuerdes de esa marca, y digas, Atún Dolores, qué gran canción, ¿no? O catsup de la costeña, y compres, ¿no? Entonces, es el principio que aplica para los jingles. ¿A ti alguna vez te ha pasado, amigo, que se te queda un gusano cerebral? Todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, yo cuando me lo quiero quitar, lo que tengo que hacer es tomar mi guitarra y buscar la canción y sacarla, y no sé, es como una forma de sacarla hasta de mi cuerpo, es como, ya la toqué, ya, se me quita. Es mi única forma, no sé tú, ¿qué haces? Ok, yo trato de escucharla mucho tiempo hasta que me cansa, ¿sabes? También puede aplicar, o sea, la escuchas, la escuchas mucho tiempo hasta que te cansa, y dices, ya tu cerebro también dice, ya, basta. Pero vea, aquí está padre, porque nosotros sabemos cómo quitarlo. Exacto. Pero había casos aquí que decían que llevaban 40 años con la misma canción en su cabeza, día tras noche. ¿Qué haces ahí? O sea, no. Sí, y eran casos que eran, por ejemplo, te la imaginabas las tornadas, ¿no? Porque hay casos más graves de los cuales vamos a hablar a continuación, pero eran casos que se les quedaba la tornada por mucho tiempo. Había casos que, por ejemplo, nos decían, es que me acordé de una canción que no escuché desde hace 60 años, eran cantos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O eran cantos de la Segunda Guerra Mundial, y entonces había uno de un paciente que era judío, me acuerdo, y que de la nada estaba así, sentado en su casa, viendo la vida pasar, y su cerebro, pum, se acordó de una canción que era de una banda de nazis. Los nazis iban cantando esa canción por las calles de los territorios que habían conquistado, justo para indicar que estaban buscando, o persiguiendo, más bien, gente judía, ¿no? Y esa persona era judía y se sentía súper mal, porque la estaba recordando todos los días. Todos los días estaba recordando esa canción que justo le traía ese mal momento. Está ese caso, y como les digo, el libro presenta muchos matices. Entonces, también está el caso en donde había una señora que recordó canciones que no escuchaba en 70 años de la Primera Guerra, pero era como para aminorar lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, que le trajo mucha alegría y que, la verdad, pues, qué bueno que se había acordado de esas canciones. Que no entendía, y tampoco realmente Oliver Sacks, él nos trata de dar una explicación, pero tampoco es como que entendía al 100% el porqué de la nada la memoria musical era tan fuerte que te acordabas de canciones que tenía décadas, tenías décadas sin escuchar, ¿no? Entonces, eso se me hace a mí súper loco. Lo único que se me viene a la mente es algo estúpido, es esta película de Intensa Mente, cuando están como en el, cuando están los recuerdos y están esas personitas de, aquí está el recuerdo de esta canción y te la mandan de manera random. Porque, pues, no hay forma de explicar esos tipos de gusanos musicales, simplemente es algo que te llega. No sé, también se me viene a la cabeza que escuchamos constantemente notas que puede ser como en los coches o así en la calle en general y quizás esas notas le den al grano, al punto de la melodía que teníamos ahí y eso nos detone estarla recordando constantemente. No sé si me explico. Sí, sí, claro. O sea, que la estés escuchando y que ese es un detonante para que se te quede pegado. Se te quede pegado. Pues, también ahí yo creo que depende, por ejemplo, la composición. Ahí ya te estás metiendo con bases de teoría musical y saber, por ejemplo, cuál es el psicoacústica, que se llama esta rama de estudio de eso. Saber qué notas son las que amarran, qué tipo de leitmotiv son los que más se pegan y eso para explicar justo esto. Entonces, hay que darle crédito a los compositores de todos estos gusanos musicales porque están haciendo su trabajo y lo están haciendo bastante bien. Bastante bien. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Y algo que también te quería comentar, ¿no? Justo ya llevamos hablando de cuando te quitan tu motor de vida, de estos gusanos, de la epilepsia. Algo que a mí me fascina y a Oliver Sacks también le fascina de los casos que se le presentan es que, por ejemplo, si hay 10 casos, ponte que hay 10 casos, ¿no? Que sabemos que no. Sí. Hay muchísimos. De estos 10 casos, a lo mucho, dos son de personas menores de 50 años. ¿Menores de 50 años? Menores, o sea, a los jóvenes realmente no les pasa. No les pasa nada de esto de la musicofilia, no les pasa la epilepsia, no les pasa todo esto de los gusanos, sí, pero la epilepsia más que nada, del tema que es el más largo del cual vamos a hablar después, que son las alucinaciones musicales, ¿no? Las alucinaciones musicales. Y todos estos temas realmente solo escuché de dos, un compositor y un niño de 9 años. ¿El niño de 9 años cuál era? Era un niño que se le pegaba una canción, una alucinación musical, de tal manera que le gritaba a sus papás, por favor, apaguen la radio. Y era como, pues la radio no está prendida, no hay nada prendido. No hay nada, sí, sí, sí. Ahí fue cuando sus papás llevaron al niño y ya trataron como de ver qué pasó y Oliver Sacks sí los ayuda, les da medicamento y ya el niño la pasa un poco mejor. Pero me acuerdo que el caso del niño fue el que peor le pegó. O sea, era un caso que, me acuerdo que bien ahí, cito al libro, decía, mi hijo por fin paró la música en la cabeza de mi hijo por 15 segundos. Y fueron los mejores 15 segundos de la vida de mi hijo porque por fin dejó de escuchar esa canción. Es que imagínate qué paz. O sea, claro. O sea, ni siquiera me puedo imaginar cómo es estar con esa cosa todo el tiempo. pero justo, o sea, qué opinas tú retomando un poco el tema de que sea a personas ya dentro, ya casi de la tercera edad o de la tercera edad que les dan este tipo de comportamientos y la mayoría son personas que nunca estuvieron ancladas a la música. O sea, es raro, era como, ¿por qué estoy escuchando esto? Si casi no lo hacía, ¿no? No sé qué tenga que ver como la edad para que esto afecte, ¿no? Para que la gente empiece a imaginar estas melodías, a tenerlas aquí en la cabeza y lo que yo siento, lo que sí puedo como asegurar es que la gente que llega no son músicos, repito, es porque los músicos ya estamos acostumbrados a este tipo de imaginación, o sea, estamos acostumbrados a constantemente estar pensando canciones, tenerlas en la cabeza y es normal, o sea, yo luego voy caminando y estoy taradeando cosas que sé que no existen y las puedo escuchar muy presentes, pero para mí es normal y cuando leo esto que hay gente que se asusta, es como, ¿qué onda? ¿qué onda? Es como, cálmate, o sea, es normal, es algo de, pero es gente que no, que no está acostumbrada y que esté tan grande no sabría decirte que tenga que ver quizá con la edad del cerebro que tenga que ver ahí. Justo, a mí, por ejemplo, es que aquí es, oye, amigo, por favor, ¿cómo te la puedo negar? Justo aquí, Oma, lo interesante es verlo del lado en que nosotros, por ejemplo, somos melómanos, a nosotros nos encanta estar escuchando, muchas gracias, amigo, jabalí, amigos, vamos a ver qué tal la boca, ¿no? Pero, este, te digo, o sea, nosotros estamos acostumbrados a estar escuchando música, a estar viviendo de la música, a estar haciendo cosas todo el tiempo relacionadas a la música, ¿no? Por lo tanto, para mí un gusano musical, un gusano cerebral, no se me hace algo descabellado, se me hace hasta la cosa más normal del mundo, ¿no? Cotidiano. Digo, si a mí me da una epilepsia, pues ahí sí ya me preocuparía bastante, y más por la edad, porque te digo, estos casos se daban mucho en gente que, pues ya era de edad avanzada y que en su vida había, o sea, era gente que era química, ¿no? O gente que era física, ahora médica, ¿no? Gente de ciencia, como se le conocería coloquialmente, ¿no? Entonces, es interesante nosotros abordarlo desde el punto de vista de que estamos pegados a la música, qué tan padre sería que te pasaran estas cosas, ¿no? Ajá, qué tan padre, o sea, porque hay veces, pues estaba yo leyendo que había gente que decía, ya estoy harto de que me lleguen tantas ideas, tantas ideas musicales y que no las entiende y que no las puede escribir, yo luego es como de, vato, me gustaría a veces tener todas estas ideas musicales que estás teniendo, ¿no? Como músico, es como, siempre estás buscando esa forma, y a esa gente le llega, o sea, puta, le cayó un rayo, o sea, que me caiga un rayo para tener esas ideas musicales, ¿no? Sí, o sea, qué aleatorio, ¿no? Qué aleatorio. O sea, qué posibilidades haya de que eso pasara, yo creo que son... Ajá, la mayoría de los, gente que, la mayoría de la gente que llega hasta con Oliver Sacks a consulta, pues, como te digo, no son músicos, o sea, porque es que los músicos estamos acostumbrados totalmente a tener la música en la cabeza y leyendo esto, yo, la verdad, mi primera impresión fue, wow, que esto no es normal, o sea, neta, hay gente que se quiere quitar eso, o sea, está muy... Claro, claro, hay un caso de una, justo de una química, mujer de ciencia toda su vida, que le da de la nada, ahí sí fue de la nada, de la nada, empezó a interesarse por la música, empezó a interesarse y era una persona que es interesante el caso porque ella era jefa de su departamento y hay un antes y un después de ella en su comportamiento, después de que le metió este asunto de la musicofilia, ¿no? Sus empleados decían que antes de que ella escuchara, pues era una mujer muy recta, muy seria, una típica mujer de cien recta, ¿no? En todo sentido, era muy de orden, muy de todo lo que he ordenado, lo quiero así y después de que empieza con la musicofilia, aparte de que en casa se vuelve una persona más sensible, una persona más tranquila, más laxa en cuanto a esto del orden, del trastorno obsesivo compulsivo, de tener todo así alineado, es una persona que dice, no, déjalo ahí, no te preocupes, es una persona más cariñosa, le gustaba más pasar tiempo con su familia y sus empleados describían el después de que le dio su chip de musicofilia como una persona que se sentaba a platicar, se interesaba por la vida de sus empleados, se interesaba por saber qué estaba pasando más allá del trabajo, ¿no? entonces justo aquí Oliver Sacks nos dice, ¿qué pasó en el cerebro como para que de nada pum, te diera un gusano musical, algo de musicofilia, te empezara a interesar la música, escuchar música, tocar música, lo que sea, relacionarte a la música y que eso cambiara tu personalidad a tal grado de que fueras una persona que la gente ya no reconocería, ¿te imaginas eso? Creo que ese es el ejemplo más romantizado de la música, la música calma, la música es para relajar, yo creo que ese es el ejemplo más romantizado y lo estamos viendo justamente con esta persona, con esta científica y a comparación de los otros, que es como lo oscuro de la música, lo oscuro de darte una convulsión, lo oscuro de darte un ataque, yo creo que este sí me lo imagino y creo que es lo más romántico de la música, cuando se dice que la música te calma. Justo Sacks dice que es lo más romántico, que es lo mejor que podría pasar en un paciente de este tipo con este tipo de aflicciones, de apoplejías también menciona por ahí, entonces creo que es lo mejor que le pudo pasar también, yo creo que el caso de los casos más positivos, digo, por lo que se dio, más no por cómo se dio, es lo del doctor Sicoria, entonces hay casos que también nos dice, hay gente que se hizo mejor en la música, había, explicaba casos de compositores que traían un gusano y que gracias a eso como que fueron desarrollando más música porque se imaginaban música propia, no música, o sea, música inédita, no música que ya existía y trataban de componer, trataban de tocar y había casos bien interesantes, había gente que sí la podía poner en los dedos y hay gente que trataba de tocar y parecía que era la primera vez que tocaba un piano, entonces ahí el cerebro, neta, no tenemos ni idea de qué está pasando con nuestro cerebro, amigos, por esa habilidad, nunca he tocado un piano y hay gente que le pasa la musicofilia, ya te toca el piano como si llevara años, años de tocarlo y decimos e insistimos, es gente arriba de los 50 años, exacto, es gente arriba de los 50 años, o sea, ya con los dedos, las articulaciones cansadas y que así estés tocando simplemente por la musicofilia que te da. Justo, con el paso del tiempo, ¿no? O sea, que el paso del tiempo vaya deteriorándote y cuando te da este chip, ¡boom! Otra vez, como si fueras joven otra vez. Creo que la música es la clave de muchas cosas que no podemos comprender. Y nuestro cerebro nos quiere dar la respuesta, o sea, el cerebro nos quiere dar pistas de eso y hay gente como Oliver Sacks que lo plasmó en un libro y nos dijo, chequen esto, o sea, son casos que me han llegado durante toda mi carrera como neurólogo y no sé qué onda, o sea, ¿ustedes qué piensan de ello? O sea, también es interesante ustedes en casa que piensen, güey, ¿por qué se podría dar esto? Oliver Sacks, la verdad, siento que le agradezco que haya escrito esto, que haya escrito tantos casos. Digo, me abre la mente, me abre esta perspectiva para entender cómo funcionamos, qué es lo que nos quiere decir la música, qué es lo que queremos cómo interpretarlo, porque, insisto, yo lo vivo cotidianamente, yo lo vivo día a día, pero no entiendo por qué hay gente que no, y es como, la otra estaba pensando, después de leer el libro, esta gente que dice, pues no me gusta la música, o sea, porque hay gente que sí, que totalmente la evita y esa es la gente que cuando le empiezan a meter estas imaginaciones musicales, es la primera, las primeras personas que se sacan de onda y van a buscar ayuda psicológica, es como de vato, espérate, no, o sea, es normal eso en tu cuerpo, ¿por qué lo quieres eliminar? Salvo que sea muy molesto como que te dé ataques y es como, ok, búscalo, pero si no... Sí, justo nosotros no sabemos cómo reacciona la gente que no se dedica tanto a la música con la música, ¿sabes? Sí. Es el ejercicio aquí, tratar de sentir un poco de empatía en eso. Y sabes, siento yo que quizá los músicos se refugian en la sinestesia, bueno, no se refugian, pero pueden decir que es también parte de la sinestesia, de que ellos pueden ver imágenes cuando escuchan o ver colores, también puede ir por ahí, que el músico va más allá, o sea, el músico como tal lo entiende, sabe que es normal y lo primero que piensa es como, pues yo lo voy a explotar y voy a dar el siguiente paso. Ok. Bueno, Omar, amigo, el día de hoy ya abarcamos bastante sobre esta primera parte, vamos a ir finalizando con el tema más jugoso, el tema que más, el tema que más Oliver Sacks le saca jugo y nos trata de explicar, nos trata de decir qué onda, las alucinaciones musicales, ¿no? Primero que nada, gente que nos está escuchando, es importante que entiendan que las alucinaciones musicales son diferentes de la imaginación musical, ¿a qué me refiero? La imaginación musical es, por ejemplo, yo en este momento me imagino la tonada de Blinding Lights de The Weeknd, ¿no? Me imagino el cinte y ya, no pasó nada, yo puedo seguir con mi vida normal y ahorita estar hablando con ustedes, ¿no? Y con Omar. Las alucinaciones musicales, hagan de cuenta que, pónganse en este contexto, estamos Omar y yo aquí sentados en la esquina del T y de la nada yo empiezo a escuchar música como si proveniera de un altavoz, de una bocina, de un lugar físico, por así decirlo. Volteo y les digo, oigan, ¿dónde está sonando esa música? ¿Quién trae la radio prendida? ¿O el cel? ¿Quién trae Spotify? No, pues nadie. O sea, nadie lo trae, no está prendido. Y te tienen que pasar ciertas experiencias para darte cuenta que no es la radio, güey, no es tu celular, no es la tele. Es tu cabeza la que está haciendo que estas rolas, estas canciones se escuchen a nivel de bocina. Y no solo que las escuches, sino que las sientas, ¿sabes? Sí. Esa alucinación es justamente eso. La imaginación se podría decir que es como escuchar el altavoz de tu cerebro. Porque es como ya lo conoces, ya sabes cómo suena tu cerebro, ya sabes cómo suena tu imaginación, más bien. Exacto. Y la alucinación, como dices tú, es la parte física, es esta loquera. Pero para que veas, creo que a mí nunca me ha pasado, nunca he sentido que estoy así normal aquí en la esquina del té y bien relax, bien cool y de repente tengo un suro tuneado echándome aquí reggaetón, ¿no? Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Imagínate lo terrible que te pasara una alucinación musical con reggaetón, pero no reggaetón así que tú digas el fresón de hoy en día que es más consumible, no reggaetón del ñero. ¿Te imaginas tú lo horrible? Porque por ejemplo Oliver Sacks, no, no, claro que no, yo no me lo quisiera imaginar tampoco, pero imagínate, Oliver Sacks nos explica que hay una variedad de casos, ¿no? Y son canciones hasta específicas en cierto momento, van, pues el libro es algo antiguo y muestra casos antiguos, o sea, yo puedo asegurar que el libro está escrito en el siglo XX, ¿no? Fue escrito en el siglo XX y muestra casos antiguos de gente que en los sesentas, en los setentas también escuchaban estas canciones, había gente que llevaba veinte años escuchando esa canción a todo volumen, ¿no? Había gente que toda su vida lo había escuchado, había gente que es como temporal, la canción es un trigger, ¿no? Es un gatillo que se activa y cuando escuches esa canción se te va a quedar pegada todo el tiempo, ¿no? Entonces, nos muestra muchos matices otra vez, pero lo interesante es que son canciones a veces de música clásica o de, ¿cómo se llama? Country, rockabilly, géneros antiguos, ¿no? Debido a la música y a la época, ¿no? Entonces, eran géneros muy específicos, no eran así como que la gran variedad, tampoco eran géneros específicos, la mayoría era música clásica, ¿no? Entonces, imagínate ¿qué onda? Tú vas por la calle y escuchas una canción y te empiezas a dar cuenta que no, o sea, ya no estás en la calle, ya llegaste a tu casa y las sigues escuchando, ¿qué onda? ¿Qué harías? ¿Qué haría? A ver, yo creo que esa pregunta te la respondería así fácil, voy, primero pienso que es mi cabeza loca que lo estoy imaginando o que está ahí por ahí, pero yo creo que ya después de abrir la puerta a cerrar y que llegue como este vacío de la casa que ya nada más escuché la casa. Yo ahí lo primero que hago es como ¡ay, qué pedo! ¿Qué onda, no? Prendo la tele quizá para ver si se quita, si no se quita, toco algo y es como sigue ahí y yo digo ¿ahí? Yo ya levanto el teléfono y digo ¡oye, amigo Oliver! ¿Qué está pasando, no? ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? Yo haría eso, ya buscar ayuda. Fíjate, Oma, que hay mucha gente que de hecho Oliver nos lo explica en el libro. Hay gente que hizo lo mismo que tú y hay gente que se les quitaba la alucinación musical haciendo lo que tú harías, prendiendo la tele, leyendo un libro, concentrándose en otra cosa, distrayéndose, ¿no? O sea, había unos que tenían que hacer, o sea, por ejemplo, hacer su chamba, si hacían eso y se concentraban al 100 en lo que estaban haciendo, se les olvidaba, se les olvidaba la canción. Lo dejaban de hacer y ¡pum! Otra vez, ¿no? Eso estaba bien. Ah, sí, cierto, ya me acordé, tienes razón. Bien ahí, pero justo pasa, ¿no? Que dejas de concentrarte o tu cerebro, deja de ponerle suma atención a eso que estás haciendo para distraerte y otra vez recaes en esa alucinación musical. A mí lo que se va a hacer relevante es que te digo, no solamente es como el oído, sino que también manda una señal en el cerebro a tu cuerpo porque tú escuchas hablando del surrutuneado, tú escuchas los graves y cómo pegan en tu pecho y aquí lo que decía Oliver Sacks es que esta señal de cómo vibra tu pecho la mandaba el cerebro por estártela alucinando y al final hasta cierto punto también dice Oliver que es psicosis, o sea, que al final es gente que está sufriendo de psicosis y que le están llegando estas emociones, estas cargas eléctricas para que sientas que tu pecho está vibrando, para que sientas que los agudos están molestando, o sea, todas estas sensaciones, Oliver Sacks dice que la alucinación te las hace reales y para mí, por eso digo, yo no sabría qué hacer, nunca me ha pasado, pero ha de estar bien, bien interesante. Y por ejemplo, son casos que se dan con cierta fuerza, hay gente que le daba más fuerte, le escuchaba más fuerte la música, hay gente que la escuchaba muy leve, muy muy leve, hay gente, por ejemplo, había una señora ya grande, ya pasaba de los 80 años, creo, que decía, empecé a escuchar música que escuchaba en mi infancia y la escuchaba a volumen normal y hacía tantito esto y la dejaba de escuchar, me dormía y si era molesto, pero me diste mis Oliver Sacks le receta sus pastillas y ya, la escucho cuando es necesario, ¿no? y la verdad es que yo lo disfruto, me adapto a ello, muchos se adaptan a ello, no buscan tanto como ya ver la solución porque ya es gente que tiene 80 años y es como, pues, esta es una manifestación de la edad, hay gente que dice, ya me está pegando la edad, ya es tiempo, yo creo que ya estoy cerca de irme, ¿no? Está bien loco eso. Se dan la, la de realization, ¿no? como se diría el anglicismo, se dan cuenta que ya es hora y que posiblemente esta sea una señal de que ya es hora, que se me queden canciones que escuchaba hace 70 años en mi cabeza, ¿no? Está bien loco eso. Está bien loco. Está bien loco y regresamos a lo mismo, ¿por qué adultos mayores de 50 años? Exacto, ¿por qué adultos? Y esa lógica que tienen, es que ya me voy a petatear, pues ya es obvio que voy a estar recordando mi infancia, ¿no? Sí, claro, o sea, es una manera de verlo hasta cierto punto pesimista, ¿no? Es como, bueno, ya escucho esta canción, yo creo que duro dos años, ¿no? y ya, ¿no? Hay una cosa que se llama alucinaciones de liberación, no sé si tú te acuerdas de eso. No, no, no. Eran alucinaciones, me acuerdo que había un caso, creo que esta persona tenía cierto tipo de alucinación, pero que no le caía tan mal, creo que hasta mejoró su vida en cierto sentido, o era una persona que alucinaba y tocaba y esa canción que tocaba la podía interpretar, entonces lo ayudó como compositor. Ese es como el lado romántico igual y bonito de la psicosis. El lado no romántico y es el lado que estábamos hablando hace rato y ahora sí en el tema de alucinaciones musicales, es este niño de nueve años que escuchaba la música a un volumen fuerte, él sí la escuchaba fuerte, a tal grado de que gritaba, de imploraba por ayuda a sus padres de por favor, ayúdenme a quitar lo que está sonando en mi cabeza, ya no la aguanto, es todo el día. ¿Y qué canción era, recuerdas? Era una canción creo que de niños, era una canción infantil. No, es que imagínate. Es interesante. Sí. Pues igual qué bagaje musical tenía en ese entonces el niño, ¿no? Exacto, justo. Y lo trataron de recetar, lo trataron de ver qué onda y no podían y el doctor Oliver Sacks le dijo consume esto y fue cuando te digo que le manda la carta a su mamá de por 15 segundos se detuvo la música y mi hijo no había sido tan feliz en toda su vida como en esos 15 segundos. Y nos lo deja ahí porque ya no nos explica qué tanto fue la medicina avanzando pero al menos en lo que yo vi y en todos los casos que nos presenta salvo por ejemplo el de Nikonov y uno que otro este caso del único niño del único joven realmente al que se le presenta ya sea algo de musicofilia o alguna epilepsia o alguna alucinación es el caso más feo porque es el que peor la pasa el niño sí de verdad es el que peor la pasa y a esa edad que no entiendes nada a esa edad que no has experimentado mucho yo creo que no sabes igual o sea te digo insisto es un tema que sí es para que lo lean para que investiguen porque es muy difícil dar una respuesta concreta de por qué pasa o algo por el estilo creo que aquí lo único que me queda a mí es interpretar que si al niño le sucedió eso es ya por cosas neuronales que tenía en su cabeza en el óvulo frontal como lo ha estado manejando Oliver Sacks todo este tiempo ¿qué significa eso? no tengo nada más remoto no soy neurona amigos pero sí nos dice que el óvulo frontal es la parte que desarrolla como la memoria la capacidad de memoria o sea mucho se relaciona a la memoria ¿no? pero justo es el óvulo frontal ¿no? problemas del óvulo frontal hay muchos casos que se dan porque el paciente se golpeó de niño de adolescente le cae un rayo le cae un rayo lo más casual del mundo pero hay casos que de verdad es de la nada que escucho una tonada y ¡pum! una alucinación o la epilepsia ¿no? algo ahí de esa frecuencia con la frecuencia de la misma persona exacto entonces el libro es muy interesante amigos nosotros les hemos dado una pequeña realmente una muy pequeña aprobada de lo que es este libro Musicofilia de Oliver Sacks es un libro profundísimo es un libro que se lo recomienda a músicos es un libro que para que entiendan y se enamoren yo creo que un poquito más de la música pero también vean que hay gente cuya cuya visión o manera de vivir la música no es igual a la de un músico no es ese amor hay gente que llegó a odiar la música hay un caso en específico me acuerdo de un señor perdón es muy raro el caso porque él decía yo con mi esposa escucho música tonal yo escucho Schoenberg yo escucho música así bien rara experimental del siglo XX y estoy muy enojado porque la alucinación musical que me da es música pop y es como yo no quiero escuchar música pop yo quiero escuchar disonancias y él estaba molesto hay un caso que es al revés una persona que toda su vida estaba acostumbrada a escuchar música rock rockabilly jazz que imagínense que tan duro está el libro que el jazz es música popular y dice y en mis alucinaciones yo escuchaba música tonal música que no tenía sentido para mí o sea no era música que yo alguna vez había escuchado y digo no me desagrada pero es hasta cierto punto molesto porque estoy acostumbrado a la música tonal entonces el cerebro es una máquina que yo creo que la entendemos menos que el océano del océano amigo que los mares es algo aquí una reflexión muy interesante que el ser humano se va al espacio hay que ir al espacio exterior amigo que es gigantesco nuestro cerebro aún no comprende la capacidad no comprende el tamaño de lo que es el tamaño del universo cuando aún no comprendemos los mares que es nuestro propio planeta pero yo creo que aún no comprendemos comprendemos perdón nuestro cerebro que es nuestro propio cuerpo entonces es increíble lo mucho que no sabemos y lo mucho que no sabemos que no lo sabemos ¿sabes? yo me acuerdo que había una imagen muy interesante que era una gráfica de círculo el 5% son las cosas que sabes el 10% son las cosas que sabes que no sabes estás consciente que no tienes ni idea y el 85% restante son las cosas que no sabes que no sabes es decir no tienes ni idea que no lo sabes creo yo que este libro te hace reflexionar en ese sentido de que no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro cerebro y de lo que podemos esperar y como dices yo creo que los músicos son las personas que tienen que leerlo bueno yo si lo recomendaría a ellos músicos porque te abre te abre la mente a comprender y empatizar más con las personas yo si cerrar aquí como concluyendo sería eso leanlo después sigue hablando de sinestesia sigue hablando de oído absoluto de cómo hay músicos ya se empieza a hablar ya a concentrar en músicos que empiezan a desafinar su oído su oído se empieza a desafinar o sea canciones que antes entendían ya las empieza a desafinar y así va progresando a ver cómo este esta musicofilia afecta a todos exacto yo concluiría con eso lo recomendaría totalmente yo también se los recomiendo amigos junto con mi amigo Mar les recomiendo este libro ya que es un es un libro que te da de qué pensar te pone a pensar qué conozco yo de mi cerebro que es a final de cuentas el órgano más importante de nuestro cuerpo qué conozco yo de esa máquina de esa computadora tan brutal que tenemos todos en nuestra cabeza ya para finalizar ahora sí la mera conclusión a esta pregunta que hicimos en general tú cómo vivirías estos síntomas cómo los afrontarías por ejemplo los de que me imagino canciones y que quiero quitarme ellas componiendo o esta esta pasión por componer yo feliz pero si así me dices que me va a dar un ataque híjole ahí sí ya la pienso ya la pienso yo me quedaría con la felicidad de querer componer siempre si me toca a mí eso feliz si me toca lo otro yo creo que sería esa persona que indaga para tratar de quitarmelo y tratar de entender la música porque amo la música y no me quiero pelear con ella exacto yo sería esa persona sí fíjate que yo también estaría yo creo que padre escuchar o curioso de alguna u otra forma que llegue a mi casa y siga escuchando música y es como güey ya tengo todo apagado pero yo creo que ahí ya empieza a meterse con insomnio con problemas que ya pueden dañar tu cerebro de alguna u otra forma ya más dura así que yo creo que todos reaccionaremos de la misma manera buscaríamos ayuda profesional pero como dices si yo tuviera la capacidad de escuchar una melodía inédita y poderla tocar en cualquier instrumento o escribirla sería una persona bastante feliz ya realizada realizada en la cuestión de la música qué bonita conclusión amigo qué bonito igual de bonito que haber estado aquí amigo el día de hoy en intermedio en este segundo capítulo espero lo hayan disfrutado todos una vez más queremos agradecer primero a la esquina del té por habernos prestado su locación y preparado estas mágicas bebidas de moras salvajes para poder llevar a cabo esta emisión de intermedio la verdad es que lo disfrutamos mucho así que muchísimas gracias la esquina del té recuerden visitarlos aquí en Amsterdam 55 Colonia Condesa y asimismo igualmente agradecer a Cerveza Jabalí yo me estoy echando la boca el joven Omar se está echando la la Hell's Buck nos brindaron de su producto para poder igual tener una plática muy amena y con mucho sabor así que muchísimas gracias a Cerveza Jabalí y a la esquina de té por hacer posible esta edición de intermedio vayan a seguirlos a sus redes sociales así como consumir sus productos su cerveza y su té así que esto fue todo amigos nos vemos en la próxima edición de intermedio mi nombre fue Diego Estrada y a mi lado estuvo mi compañero Omar Ramírez Omar simplemente hasta luego muchas gracias a los patrocinadores no haré más largo esto salud amigo salud amigo así que muchísimas gracias nos estamos viendo recuerden visitar nuestra página de Facebook de Twitter de Instagram entrar a nuestra página web www.blaring.com.mx y también suscribirse a nuestro canal de YouTube seguinos en Spotify en Apple Podcast en todos lados donde haya contenido de Blaring así que muchas gracias y hasta la próxima besos bye bye